Somos un grupo hoy día más reducido aún. A mí me gustan los grupos reducidos porque creo que podemos aprender más, ¿no? Y es un poco más privado e íntimo. Bien, entonces vamos a comenzar nuestra última clase, la clase pasada. Buenas tardes, Sandra. Tuvimos justamente el tema, ¿no? De la entrevista, porque ya nos estábamos adentrando al proceso evaluativo tal cual. Y hoy día nos toca ver la mejor amiga de la entrevista, que es la observación, ¿no? Que es otro instrumento sumamente importante que yo les invito, podamos ir limando. Y por ahí les voy a dar algunos tips para no incurrir en algunos errores que podemos, o pueden prestarse para sesgos, o pueden prestarse también para generalizaciones. Bien, entonces voy a proyectar mi pantallita. Uy, a ver. Creo que no se puede ver. Uy, uy, uy. Ahí sí tengo un problemita. Un ratito. Debe compartir toda mi pantalla. Bueno. A ver, chicos. Vamos a ir viendo aquí el tema de hoy, que es la observación. ¿Bien? Y vamos a conceptualizar un poco este término. La observación, como bien menciona nuestra PPT, es la estrategia fundamental del método científico. Y por lo tanto, cualquier técnica de recogida de información en evaluación psicológica conlleva de una u otra forma observada. ¿No? La observación está presente en todo. Lo mencionamos en la clase pasada. Está presente durante la entrevista. Está presente durante el primer contacto que nosotros podemos llegar a tener con el consultante. Está presente también en... Fuera del espacio clínico y en breve lo vamos a ver. Entonces, la observación es una estrategia fundamental. Porque nos va a ayudar justamente a poder recabar la mayor información posible. ¿De acuerdo? ¿Qué características nosotros tenemos con relación a la observación? Quien observa es un experto. Ya sea participante o no participante en la situación, pero nunca es el propio sujeto. O ha sido entrenado para observar deliberadamente. Aquí voy a hacer hincapié para poder explicar mejor esta viñeta. En primer lugar, la persona que observa es una persona que debe de tener experticia de leerse. Nosotros, quienes han llevado la carrera en psicología o la están llevando, seguramente en el pregrado han llevado el curso de técnicas de evaluación o con otro nombre que lo puedan conocer. Y este curso nos permite a nosotros ir entrenándonos en la parte de observación. Nos mandan a hacer un autorregistro, nos mandan a mirar a una persona determinada, ¿no? Nos mandan a poder registrar ciertas conductas que nos llamen la atención de esta persona. Y nos van entrenando de esa manera. Entonces, nosotros no es que estamos observando de ahorita nada más. Quienes ya tenemos un poco más de tiempo. Esto lo hemos venido cultivando de un tiempo atrás y probablemente desde hace mucho tiempo atrás, cuando quizás en nuestra vida cotidiana, aún no estando inmersos en la carrera de psicología, por ahí que nos ha llamado la atención observar ciertas personas, observar ciertas situaciones, ¿no? Y por ahí dicen que el psicólogo nunca se aburre, porque el psicólogo está observando y observa con otra finalidad distinta a la del común denominador de las personas, ¿no? Entonces, aquí se presta en que nosotros, como personas con experiencia, vamos a tener la posibilidad de hacer una observación más limpia o más fina. Esto no quiere decir que las demás personas no puedan observar. De hecho, que sí lo pueden hacer. Pero qué nos diferencia de nosotros con las otras personas es que en el otro grupo de personas probablemente vayamos a encontrar muchos sesgos o muchas interpretaciones a primera instancia que van a contaminar la información recogida. En cambio, nosotros sabemos que observar conlleva una postura neutra. Nosotros observamos el comportamiento, observamos la situación, pero no generamos juicio. Esa es la clave de toda observación psicológica. Nosotros no podemos generar un juicio frente a lo que estamos observando. Quiere decir que si yo, por ejemplo, veo a una persona X que está llorando, la observación sería la persona X está llorando. La persona X coma, la persona X se lleva la mano a los ojos y se limpia las lágrimas del ojo derecho. Pero yo no puedo poner en mi observación la persona está llorando, coma, está triste. Porque yo no sé cuál es la razón del llanto de esta persona. Pueden haber muchas causísticas que converjan en ese momento, porque la persona puede llorar bien porque está triste, bien porque está feliz, bien porque está amarga, bien porque le entró basurilla al ojo. O sea, hay muchas causísticas que yo no tengo justamente la información en ese momento. Entonces, inferir es nuestro mayor enemigo en el proceso de observación. ¿De acuerdo? Nosotros podemos entrenar también a personas para que observen. Por ejemplo, si decidimos enviar un autorregistro para una maestra, nosotros podemos entrenarla de repente por llamada, o a través de la mamá, o a través del papá, cómo puede realizar justamente la observación. ¿No? Y podemos entrenar a personas adultas que van a trabajar con nosotros, ya sean jóvenes o adultos, adultos mayores, bueno, yo diría que hasta adultos, en que puedan observar y contactar más con su propia conducta. Y rellenar un autorregistro. ¿No? También podemos hacer eso. Pero nosotros, de cajón, somos las personas que tenemos ya la experticia detrás. ¿De acuerdo? Otro punto. Lo que se observa generalmente es un hecho que ocurre en la situación de observación. Nosotros vamos a observar un hecho. Vamos a observar un hecho de un montón de hechos, porque al simultáneo van a ir generándose otras situaciones más. Y lo que yo observo, no es una sola conducta. Son varias. Y son en cadena. ¿No? Entonces, como son en cadena, yo tengo que estar muy entrenado en ver cuáles me pueden servir y cuáles no. Porque todos van a ir así, una tras otra. Nadie va a... O sea, ninguna persona acciona para, acciona para, no. ¿No? Todos accionamos en cadena. ¿Bien? Otro punto. Se observa de forma sistemática, por lo que la observación conlleva un protocolo u hoja de registro preparada al efecto que pueda tener distintos niveles de estructuración. Esto lo podemos manejar nosotros, lo puede manejar la persona que está a cargo del menor o del adolescente, lo puede manejar la profesora, lo puede manejar una persona adulta con quien trabajemos, ¿no? Es una hoja que tiene una finalidad. Yo no le voy a dar una hoja a una persona y le voy a decir, registra todo lo que te pase. No. Tengo que ser muy específico al momento de poder solicitar la información a registrar. Y toda esa información, recordemos, tiene que dar contestación al motivo de consulta. ¿Bien? Otro punto es que la observación considera el contexto en el que se produce el comportamiento, reconociendo la influencia del entorno en la conducta del individuo, ¿no? O sea, no es solo la persona, no es solo la persona que llora y que se soba los ojos, no. Porque para que esta persona tenga esta respuesta, hay algo detrás. Y hay algo externo y a la vez hay algo interno. Interno, entre comillas, no estamos hablando del inconsciente, no, no, no. Estamos hablando de algo que sucede, ¿no? Dentro de la persona. Entonces, es importante, ¿bien? Que nosotros podamos darle esta visión que se merece al entorno o al ambiente que rodea a las personas. ¿De acuerdo? Bien, creo que sí. Sí, me parece que no se estaba compartiendo. ¿Y ahora creo que sí? A ver, ahí está nuevamente creo, ¿no? Ya, dale, gracias por avisarnos. Y finalmente, la observación en psicología clínica busca ser objetiva y libre de sesgo. Eso es lo que yo les decía al inicio, ¿no? Busca ser muy transparente. Y nosotros, digo, y voy a pecar, en Latinoamérica somos muy prejuiciosos, ¿no? Reina mucho el prejuicio entre nosotros. Y nos hemos criado en esa cultura. Entonces, tenemos una historia detrás, que ha calado más en unos, que ha calado más en otros, pero tenemos una historia detrás y es justamente esto que nos predispone a ser, de repente, más interpretativos que objetivos, tal cual, ¿no? Dar una opinión más subjetiva que objetiva. En psicología clínica eso no vale. Por eso es que requerimos de un gran entrenamiento, ¿no? Para no caer en esto de estar preguntándonos si lo que vemos será o no será. Y miren que hay algo, hay algo que me gustaría compartirles. Las personas que de repente conocen el mindfulness y el mindfulness en psicología, dependiendo de la corriente, también va variando la forma en cómo se practica. Pero el mindfulness desde el DBT, que es la dialéctica conductual, es un mindfulness que invita a la persona a observar. Ya esto no es un tema clínico, de terapeuta a paciente, sino es de paciente a paciente, pero lo invita a observar, ¿bien? El hecho o lo que sucede, tal cual, como sucede sin emitir juicios. Entonces, ellos profesan que a través de esta técnica nosotros podemos dejar de sufrir, ¿no? O podemos dejar o cortar un poco el sufrimiento. Les voy a poner un ejemplo que yo a veces le pongo a mis consultantes. Esperen un ratito que voy a buscarlo. Y ya. A ver, ahí sí voy a necesitar de su apoyo para que puedan ustedes hablar o compartir lo que piensen. A ver, chicos, ¿qué ven aquí? Necesito que coloquen ahí en la cajita de respuestas, ¿qué cosa ven? Vamos, chicos, que somos poquitos y podemos hablar más fluido. Hilda dice, un elefante, un elefante con una persona. Dos situaciones. ¿A qué te refieres con dos situaciones, Sandra? Cueva. Una cueva, un elefante y un hombre y un reflejo de agua. Ok, gracias. Gracias por soporte. Un elefante frente a un monje, ¿no? Ok. Muy bien. Yo diría que lo más acertado es lo que dijo Maribel. Un elefante con una persona. ¿No? Una persona... Porque no sabemos si el monje es mujer, es hombre, ¿no? Es más, no podemos ni siquiera ni determinar la estatura del monje, ¿no? No podemos decir si el elefante lo va a embestir o si por el contrario está tranquilo, está manso, ¿no? Ya. A eso es a lo que me refiero. Que debemos entrenar a nuestros consultantes e incluso nosotros mismos como parte de nuestra filosofía de vida, el hecho de ver las situaciones como son. O sea, acá simple y sencillamente es que hay un elefante frente a una persona que es un monje, ¿no? Rodeado de árboles y hay un poco de neblina al fondo y un poco de agua. Ese es el hecho. Pero el juicio es lo que yo comienzo a agregar o adicionar. Uy, no. Yo creo que el elefante va a atacar al monje. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, en situaciones de ansiedad, ¿qué sucede? Por ejemplo, el hecho de una persona que tenga miedo a la oscuridad, ¿ya? El hecho es que el cuarto está oscuro. Ese es el hecho. Pero, ¿cuál es el juicio que emite la persona? Ah, algo malo me va a pasar, me van a asustar, no voy a poder dormir, siento que hay un alma. Esos son los juicios. ¿Qué sucede? Y estos juicios son los que maltratan, ¿no? O dañan la perspectiva de la persona y, en consecuencia, se genera el malestar. ¿Ya? Si nosotros logramos que la persona se entrene solo en ver la situación como lo que es, sin añadir ningún sesgo, probablemente el malestar no aparezca y si aparece, apareciera en muy bajas cantidades. Bien, pero esto no se genera o no se gestiona de la noche a la mañana, esto requiere de mucho, mucho entrenamiento. Y si ustedes, por ejemplo, quieren hacer eco de esta técnica con sus consultantes, los invito a que ustedes puedan invitarlos a ellos a ponerlo en práctica en situaciones muy cotidianas. ¿Qué pasa? Y acá me estoy adentrando un poco a la parte del tratamiento. Las personas, como vienen con una problemática, quieren solucionar esa problemática. Pero esa problemática no necesariamente surge con fluidez y con frecuencia en el presente. Entonces, está en nosotros hacerle ver que lo que aprendamos en sesión y que esta persona quiere replicarlo en estas situaciones, va a poder ser factible, pero el aprendizaje se va a ir perdiendo, ya que no es una situación frecuente. ¿Bien? Entonces, podemos ir trabajando con situaciones más cotidianas, ¿no? Yo, por ejemplo, le digo a mis consultantes, mira, esto es como un entrenamiento de un partido de fútbol, ¿no? Tú no te puedes meter a jugar fútbol si no sabes ni siquiera patear bien la pelota. Entonces, tienes que entrenar. ¿Bien? Y tienes que entrenar para jugar. O sea, si no contactas, no juegas. Entonces, acá vamos a entrenar con situaciones del día a día. Oye, por ejemplo, se te pasó el carro, el micro, llegaste al paradero y no lo lograste alcanzar. ¿No? ¿Cuál sería su juicio? Uy, voy a llegar tarde al trabajo, soy mala, no debí de quedarme más tiempo en la cama, me siento culpable. ¿Cuál es el hecho? Que pasó y que ya no vas a correr por el carro. Porque va a venir otro. ¿No? Entonces, a eso tenemos que llegar. Esto no implica que no haya malestar, porque obviamente a quien se le pasa el carro, ¿no? Ya va a generar incomodidad. Pero ya no se va a amalgamar a la situación a través de los juicios. Ya no se va a arraigar. Uy, no, esto me tiene a mí loca, mira que yo estoy llegando mal. Al trabajo llegar súper tarde, encima sudada. Ya no. Eso va a bajar mucho si lo entrenamos de esta forma. ¿Bien? Bueno, ok. Entonces, para continuar, vamos a ver la siguiente lámina y vamos a ir tocando un poquito acerca de lo que son las unidades de análisis. En primer lugar tenemos el continuo del comportamiento. Lo que yo les mencionaba hace un momento. Nuestra conducta, o lo que vamos a ir observando, mejor dicho, es un continuo de varias conductas que se van sumando. Y se van sumando una tras otra, se van anclando. Por ejemplo, ahí dicen, desde la perspectiva ecológico-naturalista, el objetivo es observar todo el continuo de conductas tratando de registrar de forma descriptiva la mayor parte de eventos que ocurren en un contexto natural en amplias unidades de tiempo. Entonces, yo tengo que ir registrando aquellas que me llamen la atención. Si yo estoy frente al consultante durante la primera sesión, tengo que ir registrando aquellas que me van dando luz de que está generando un comportamiento que quizás está obstruyendo su vida cotidiana. Bueno, en el caso práctico que ustedes van a tener acceso, me gustaría que ustedes puedan también retarse a ir respondiendo qué situaciones podrían ustedes ir contemplando durante la primera entrevista. Yo he puesto ahí toda la información. Es un caso totalmente veraz, con el permiso de la persona, obviamente. Y fíjense, prueben ustedes, saquen una hojita y comiencen a escribir qué cosas podrían ustedes seguir registrando o les llama la atención de lo que dice o relata esta persona. ¿Ya? Y cuando hablamos de un continuo de comportamiento, no solamente estamos hablando de verbalizaciones tras otras, sino también estamos hablando de comportamientos que son no verbales y que también nos pueden dar luz de algo. Si yo tengo una persona enfrente y mueve su pierna con mucha rapidez y hace sonar, ¿no? Esto, de repente viene alguien y me dice, oye, eso es ansiedad. No, ahí estoy emitiendo un juicio. Recuerda, libre de sesgos. En la siguiente sesión veo que frente a un tema que tocamos la sesión pasada y que también coincidentemente comenzó a mover las piernas, acá también lo movió, yo puedo hipotetizar de que probablemente este movimiento de piernas responde a ese evento. ¿No? Y le puedo preguntar, una consulta, ¿tú mueves sus piernas comúnmente? No, ¿y por qué ahora las estás moviendo? He notado que la semana pasada hablamos de este mismo tema y está haciendo la misma reacción. Ah, es que es un tema que a mí me incomoda mucho y me es muy difícil hablarlo, por eso al mover mis piernas me permite a mí sentirme más tranquilo. Vemos que de repente es una conducta que le genera más tranquilidad o le genera una sensación de control, ¿no? Eso también podemos registrarlo, por ejemplo. Por ejemplo, digo, ¿no? Ahora, ¿qué es un atributo? Puede ser verbal, no verbal o espacial y se infieren determinadas características que se supone están siendo expresadas por dicha conducta. Por ejemplo, tenemos la conducta observada, un ser serio, le tiembla las manos, sale de la habitación. Y la inferencia, acá, está infiriendo en base a aspectos motores, ¿no? Y probablemente no verbales. La inferencia es ansiedad, ¿no? Preocupación, nerviosismo, evita la situación. Ya. Pero esa inferencia no se puede realizar así porque sí. Esta inferencia va de la mano de otra información que yo he ido recabando. De la entrevista va de la mano de todo lo que hemos venido viendo en el curso, ¿ya? Esto no es un aspecto aislado. Eso es un aspecto que está concatenado a otras áreas. Y que no podemos desprenderla porque sí. Es decir, yo no puedo decir que porque le tiemblen las manos ya es nervioso, ¿ya? Sino que yo lo tengo que contrastar con otro tipo de información. Sí, hay sudoración en las manos, pero también hay que preguntar si esta sudoración en las manos lo ha tenido desde pequeño, ¿no? Porque también solemos confundir, ah, se sudan las manos. Algunos dicen, ¿no? Hiperactivo. Otros dicen, ah, no, es ansioso. Eso se llama hiperhidrosis. Pero es muy frecuente en las personas. Y no necesariamente responde a una afección. Puede que quizás se exacerbe, es decir, aumente. Puede que quizás aumente el caudal de sudor frente a ciertas situaciones. Puede. Pero no siempre va a ser así. ¿No? También puede ser que se coma las uñas. ¿Ya? La onicofagia creo que le llaman. Y cuidadito también con las personas que a veces llegan a sesión y se ponen uñas postizas. En la gran mayoría de casos que yo he trabajado con este tipo de personas, solitas me lo han dicho, me pongo las uñas postizas para no mordérmelas. Porque si yo no las tengo, me las mordo hasta la mitad. ¿Qué es la uña postiza? A ojos de cualquier persona, oye, qué chévere tus uñas, qué bonitas, ¿no? Recibe un reforzador y la persona se siente bien. Pero a ojos de un psicólogo, oye, estás teniendo una conducta evitativa. Porque probablemente esto, de cunardarte las uñas, responde a un patrón que está instaurado. Y hay que trabajarlo. Y tú lo estás trabajando poniendo tus uñas postizas. Y toda la vida no te vas a poner uñas postizas. Porque bien sabemos que estas uñas te debilitan. También las sueñas naturales, ¿no? Entonces, fijémonos. No nos dejemos llevar por las apariencias, ¿ah? Eso sí, mal. No se puede hacer. Pongo este ejemplo, porque yo sé que ahora, hoy en día, está de moda las uñas postizas. Y yo no digo que todas las personas que lo tengan, se morden las uñas. Pero sí hay que tener mucha luz ahí. Oye, ¿para qué te pones uñas postizas? Si por ahí va mi hipótesis, ¿no? ¿Por qué me gusta? Ah, ¿y tus sueños crecen rápido? No, no crecen, me las muerdo. Ah, ¿en qué momento de las muerdes? Cuando estoy dando un examen. ¿Y cómo te las muerdes? Porque hay personas que se las pelan, con las manos. Hay personas que las muerden directamente. Hay personas que se las muerden y no les digo mentiras hasta la mitad. Y les duele. Ellos no pueden hacer sus cosas normalmente, porque hay bastante dolor. Hay personas que se arrancan los pellejitos también, ¿no? Y se los arrancan ya hasta por acá. Entonces, hay que tener mucha experticia ahí, para no dejarnos llevar por las apariencias. ¿Ya? A ver, vamos a continuar. Las conductas. La definición de tales unidades de observación varía en el continuo de molaridad y molecularidad. Ya que cualquier conducta puede ser reescrita en una serie de aspectos de mayor o menor especificidad. Molaridad es grande. Es macro. ¿Ya? Y molecularidad es más específico. Por ejemplo, si yo tengo una situación en la que estoy observando que un niño hace berrinche, o está llorando. O sea, si digo hace berrinche estoy colocando en diferencia. Está llorando muy desmedidamente en la sala de espera, mientras están en compañía con sus padres. Los padres tratan de calmarlo, ¿no? Le dan por ahí un chocolatito para ver si se calma el niño. Y el niño sigue irrumpiendo en llanto. Y el llanto está más severo. Ahí yo tengo un montón de conductas. O sea, la molaridad es toda la situación que yo te estoy comentando. Pero la molecularidad es más específico. Por ejemplo, yo solo puedo centrarme en las veces que el niño, imaginando, patea. Eso es ser molecular. O yo solo puedo centrarme en las veces en las que el niño eleva su voz al llorar. También esa es molecularidad. Pero estoy centrándome en algo, en una conducta que yo sé que me va a dar información. ¿Bien? Entonces, aquí, por ejemplo, mencionamos el evaluador selecciona aquellas conductas bajo interés por su relevancia en el caso. Exacto. Yo no puedo escoger todas las conductas. O no voy a ponerme a medir aquellas que no me dan info, pues. Si no me dan info, estoy malgastando mi tiempo, estoy malgastando mi energía y mi observación. Y la observación de tales unidades debe requerir mínimas inferencias por parte del observador. O sea, si patea, por ejemplo, y me centro en esta que es más molecular, yo no voy a decir, ah, patea porque el niño es malcriado. O patea porque el papá le está diciendo que se calle. Esa es una inferencia. Mira, yo no puedo colocar eso. Solamente puedo colocar las grises en las que el niño pasea. Nada más. Disculpen, está haciendo mucho calor aquí. Los que estamos en Lima creo que sentirán ese mismo bochón. Bien. Interacciones. Es otro punto. ¿Bien? Y es la relación secuencial entre dos eventos precedentes de dos o más personas o entre una persona y una dimensión ambiental. La interacción es cómo yo voy a responder frente a eventos externos y frente a otras personas o un grupo de personas que tengan frente. ¿Ya? Lo vamos a ver más específico en breve. para poder graficar lo mejor, chicos. ¿Qué debo de tener en cuenta? Esas solo son algunas características de la conducta que yo tendría que tener en cuenta. La ocurrencia, el orden, la frecuencia, la duración. Además, hay un montón. Por ejemplo, la ocurrencia hace referencia a en qué lugar ocurre. ¿No? Mira, ¿sabes qué? Yo me pongo a llorar. ¿Ya? Y me pongo a llorar todo el día. ¿Ah, sí? ¿Por qué todo el día? Imposible que una persona llore todo el día. Nadie llore todo el día. Comenzamos a trabajar un poco más de concientización, ¿no? Y adherencia a la realidad. ¿Cómo todo el día? A ver, explícame. No, lo que pasa es que yo lloro en el baño del trabajo. Y también lloro cuando estoy en mi habitación solo. Entonces, eso no es todo el día. Pero no se lo voy a decir ahí a mi consultante, ¿no? Para mí yo ya sé que no es todo el día. Pero me está especificando en qué momentos ocurren. En qué situaciones. Ah, tú lloras en el baño de tu trabajo. ¿Hay algún momento específico del cual tú llores en este lugar? Sí, cuando termino de almorzar. Porque cuando termino de almorzar, me doy cuenta que todos tienen un grupo de amigos y yo no. Yo me siento solo conmigo. Entonces, como rápido, me voy al baño, lloro, me lavo la cara y salgo. Y cuando estás en tu casa, ¿en qué lugar sueles llorar? En mi cuarto. ¿Con quién duermes? Solo. Pero a veces duerme mi abuelita conmigo. Y cuando es tu abuelita, ¿tú lloras? Sí, pero en silencio. Y a veces trato de no hacerlo para no incomodar. Entonces, a eso hace referencia la ocurrencia. El contexto en el cual suceden las situaciones. ¿Bien? El orden también. ¿No? Yo puedo decir, ah, sí, yo lloro. Ya, pero ¿qué pasa antes? Para que tú llores, ¿qué pasa después para que esta conducta se mantenga? Eso es orden. ¿No? Es importante que nosotros podamos continuar una secuencia. La frecuencia. ¿Cada cuánto tiempo ocurre el evento que yo quiero mapear? Ah, tú lloras, dices, saliendo, terminando tu hora desde el marzo. Sí, yo lloro ahí. Ok. Ya. Tú lloras en esos momentos. Y cuéntame, ¿necesariamente de los cinco días que tú trabajas, los cinco días lloras? No. Hay algunos veces que no. ¿Y de qué depende que no llores? Ah, puede ser, ¿no? Que se sienta conmigo un compañero. Pero es solo un compañero. Pero ahí me siento un poco más acompañada. Y no me da esa sensación de tristeza, de abandono. Entonces voy mapeando, ¿no? Y para poder cerciorarme, mando un autorregistro. Y duración. ¿Cuánto tiempo dura este llanto, no? Yo puedo entrar, llorar, salir, y ya está. Puedo entrar, llorar, quedarme diez minutos y salir. Es distinto la duración. ¿No? Entonces, también hay que ver aquí, por ejemplo, en esta situación hipotética, si es que en algunos momentos no tiene las ganas de llorar, pero aún así se provoca las ganas de llorar. Como una, esto puede ser una, análogamente a una autolesión, ¿no? Quiero sentirme mal. Quiero generarme malestar. O sea, hay que ver también eso. ¿Bien? Listo. Este es un autorregistro, chicos. Y un autorregistro, yo diría que es un instrumento sumamente importante, como les mencionaba en la clase pasada, que nos ayuda a poder enmarcarnos mejor en lo que pasa fuera del contexto de consulta. ¿Ya? Un autorregistro tiene la finalidad de medir una conducta o más conductas. ¿Ya? Y los hay de diferentes formas. Ustedes mismos también pueden elaborar su tipo de autorregistro. Porque esto va a variar de caso en caso. ¿Bien? Por ejemplo, ahí tenemos uno que es para un niño. ¿No? Y en este autorregistro buscamos mapear estas conductas. No presta atención, discute, no obedece, llora, pega, rompe algo, miente, se aleja, parece triste, da órdenes. Y lo han fraccionado en tres periodos de tiempo. En la mañana, mediodía, tarde y noche. ¿No? En las mañanas, al levantarse, al arreglarse, al desayunar, al ir al colegio y otras que puedan estar allí. En el mediodía, caminando, no comiendo, aseo, juego, deberes y otras. Tarde y noche, jugando, deberes, cenando, al bañarse, viendo TV, al acostarse, otras. Entonces, está colocando conductas y está colocando espacios de tiempo, está colocando también situaciones que puedan englobar estos espacios de tiempo y que puedan darnos respuestas frente a estas conductas. Entonces, ¿cómo se completa, por ejemplo, ese autorregistro que acabas marcando? Si, por la mañana, cuando se levantó, no prestó atención a lo que se le dijo. Se quejó. ¿No? También comenzó a llorar. Son tres conductas de las que están aquí. Al arreglarse, no besió. Lloró. ¿No? Listo. Cuando va a desayunar, llora. Y pega. Porque no quiere comer. Y así voy mapeando. Y esto me va a permitir a mí ver qué conducta se repite más. Y en qué momento del día se repite más también. Por ejemplo. Y otras cosas más. Puedo sacar un montón de inferencias de información acerca de los autorregistros. Evidentemente, este autorregistro yo no lo voy a completar porque no estoy con el niño al costado. Pero que yo le tengo que enseñar para completarlo es a los padres o a los cuidadores. Ojo ahí. Hay muchos padres que trabajan y son los que van a terapia. Y tú le das el autorregistro y el papá te dice, ya yo lo voy a completar. ¿Cómo lo vas a completar si usted, señor, no para en casa? Entonces, tenemos que instar y asegurarnos de que la información se replique. ¿Hacia quién? Hacia la cuidadora. Hacia la abuelita. Y confiar que lo vayan a completar bien. ¿No? O también puedo llamar a esa persona, decirle a los padres que la traigan y 15 minutos me tomo de la sesión para explicárselo. También para que pueda aprender a completar. ¿No? Bueno, entonces, este autorregistro es muy útil. Hay de otros tipos. Ya les voy a enseñar aquí algunos otros para tener más información acerca de esto. Creo que sí lo pueden ver. A continuación se presenta un cuadro por completar la indicación. ¿Dónde se buscará graficar de una mejor manera la dinámica de algunas conductas? Especialmente donde percibas situaciones que te ocasionen un malestar. Este es un autorregistro exploratorio, podríamos llamarlo así. Porque no me estoy centrando en ciertas conductas más moleculares, sino estoy viéndolo de manera más molar. ¿No? Que suceden durante estas semanas. Por favor, complétalas apenas hayan sucedido una de estas conductas. Si no puedes hacerlo aquí mismo, puedes ayudarte del celular, de un blog de notas físico, de una PC, etc. ¿Por qué coloco esto? Porque a veces no tienen el papelito a la mano. O a veces su letra no es tan legible, ¿no? Entonces, por ahí podemos dar alternativas. Mira, tú lo puedes completar en tu cel. Ok, pero también hay una condición que conducta que sucede y que ellos consideran que tienen que registrarlo, lo registren bajo cualquier circunstancia en el breve tiempo posible. ¿Qué pasa si durante el día tiene o experimenta tres situaciones que le causan malestar? Y dice, voy a esperar durante la noche, yo lo completo, ¿por qué me voy a olvidar yo de lo que estoy sintiendo? Llega la noche, lo completa, por ahí que no se acuerda la hora, por ahí que no se acuerda mucho cómo sucedió, ¿no? Y por ahí que el grado de malestar varía. Y ya pasó tiempo, pues, entonces, si en la mañana era un 9, en la tarde es un 7, en la tarde es un 5. Porque ya perdió el valor. Y a mí me lo malogra, me malogra a mí la evaluación. Pues yo no puedo conocer realmente lo que está pasando, yo me voy a dejar llevar por lo que dice. Entonces, cuando me entregan yo les pregunto, ¿de verdad lo has completado cómo quedamos? Y yo, así no lo hayan hecho como quedamos, pero me lo dice, prefiero que me digan la verdad a que me miento. Porque si yo me voy a ceñir de algo que tiene información que no es, no me va a servir de mucho. Entonces, es mejor cerciorarme. Acá coloco, ¿no? En la parte superior, conductas, todas aquellas situaciones que te ocasiona malestar, fecha y hora, ¿no? Para ir viendo durante qué momento del día se pronuncian más estas conductas, qué sucedió, dónde estabas, ¿no? Qué pasó antes, en qué lugar estabas, con quiénes te encontrabas en ese momento. Punto 2, ¿qué sentiste? ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Qué hiciste? Y punto 3, ¿cuál fue tu grado de malestar? Colócalo del 0 al 10, ¿no? Le explico que 0 es nada y que 10 es un malestar muy pronunciado. ¿Ya? Y este mapeo, ustedes van a hacer como un escáner del consultante. Lo mismo también hace, por ejemplo, un cuestionario, ¿no? Pero el cuestionario te lo hace de manera general. El autor registro te lo hace ya de manera más personalizada. Porque es lo que le sucede a ese consultante. Y es lo que más te tiene que interesar. Trabajar con lo que le sucede a él propiamente. ¿Bien? Acá tengo otro modelo. Creo que este es... Ah, acá está. Ya. A ver. Le he cambiado el nombre, le he puesto otro registro a André. Y este personaje es totalmente real, solo estoy variando el nombre. Es un consultante que fue mío por unas 5 o 6 sesiones e interrumpidas 3 veces por él. Y era un caso bien complicado, ¿no? Era un caso muy complicado. Les cuento muy brevemente. Él es ingeniero y diseñador gráfico. Trabajaba en una agencia de diseño gráfico. Cuando era joven, era el chico que llamaba la atención a todas las chicas. Tenía labio, era muy reconocido, tenía buenas notas. Salió del colegio. Le hicieron bullying dentro del colegio. Por un tema de su aspecto físico que volcó todo su personalidad. O sea, lo volcó a un grado de 180. Y esta persona estudia dos carreras. Luego consigue ese trabajo. Para eso había conseguido otro donde también le hacían bullying. ¿No? Y luego consigue ese trabajo. Donde tiene tan buen desempeño. Que le dan carta libre a él para que disponga de su tiempo como desee. O sea, él podía trabajar solo un día todo lo que tenía pendiente durante la semana. Y los otros días ya no trabajaba absolutamente nada. Y tenía un agravante este personaje. Porque su trabajo era remoto. Entonces sería todo el día un poco disponible para él hacer lo que quisiera. Y en este caso sobrepensar. Por eso el muchacho sobrepensaba tanto. ¿No? Y sobrepensaba hasta altas horas de la madrugada. Porque era tan interesado en temas de cultura. En temas también con respecto a la tecnología. Que se quedaba hasta muy tarde. ¿No? Todo su aparato gamer. Usaba polos anchos porque no le gustaba su cuerpo. ¿No? Decía que era una persona gorda. Que no iba a conseguir a nadie. Y tenía una enamorada en ese entonces. Su enamorada era su mundo. Su enamorada le rompe la relación. Porque encuentra un trabajo nuevo. Y le dice que necesita adaptarse. Que necesita tiempo. Y que por aquí y que por allá. Luego retoman la relación. Porque él entra en un cuadro ansioso. Él no se había dado cuenta que tenía una relación sobredependiente. Claro está que era su única amiga. Pues no. Su única persona con quien podía ser transparente. Que no tenía más personas con quien salir, con quien conversar. Volvieron. Le volvió a terminar. Se volvió a desregular terriblemente. Y pasa lo que sucede. ¿No? O sea, él tenía ya de por sí un cuadro ansioso sumamente instaurado. Como un hábito. Muy, muy arraigado. Su personalidad. Muy arraigado. Sus conductas propiamente. Tenía un montón de situaciones por trabajar. Él decía que se había inscrito. A clases de artes parciales. Había pagado el mes por adelantado. Fue una. Las otras ya nunca más fue. Y yo le preguntaba. Pero es tu dinero el que está ahí. Ni siquiera eso te motiva. No, porque me pagan bien. Y yo sé que el dinero es lo de menos. O sea, era un consultante. Que tenía todos los obstáculos posibles para trabajar. Y obviamente no tenía tanta voluntad de cambio. Porque tenía esta característica que comenzaba algo pero no lo terminaba. Lo mismo pasó con el tema de la psicología, ¿no? Por eso es que retomamos tres veces. Yo a la tercera le dije, le di un aviso previo. Mira, ¿sabes qué? Si tú quieres continuar conmigo lo puedes hacer sin ningún inconveniente. Pero eso sí, vamos a trabajar todos los días. Tal día me tienes que depositar hasta tal hora, ¿no? Comencé a ser lo más responsable. Funcionó una, dos, tres. Luego ya no. Me puso que se había accidentado en una foto. Y era una foto de su pie. O sea, hablas con la boca, ¿no? Yo conociendo un poco su historia, no me creía mucho lo que me decía. Sin embargo, le dije, ok, la próxima semana nos vemos. Ya no me volvió a escribir. Ya no me volvió a escribir. Entonces, era un paciente que tenía cero compromiso. ¿Por qué? Porque probablemente estaba en la etapa pre-contemplativa. Y esto sale de lo que es la psicología de las adicciones, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos un adicto al frente, nosotros tenemos que ver en qué estadio está cuando este llega a la consulta. La etapa pre-contemplativa es una etapa en la cual el consultante sabe que tiene un problema, pero no sabe la magnitud del problema que tiene. No sabe las incidencias del problema en su día a día. Y en la etapa contemplativa, el consultante ya es consciente de que tiene un problema y que tiene que trabajarlo, ¿no? Y que le va a costar, pero lo tiene que trabajar. Entonces, probablemente este consultante estaba en la primera. Sabía que tenía un problema, pero no sabía que era tanto. Y sobrepensaba tanto, 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 que justamente le mandé a hacer un autoregistro, ¿no? Pero ese autoregistro es diferente al que hemos visto anteriormente y diferente al que hemos visto en la PPT. Porque es aquí donde tenemos que mandar a registrar a través de palitos, conteos, ¿no? Y lo estamos haciendo por días. Porque a mí lo que me interesaba a través de esto era poder ver en qué días se disparaba más alguna conducta. Y en qué días no aparecía. Y preguntarle por qué acá no apareció y por qué acá apareció con más incidencia, ¿no? Vas a ver que, por ejemplo, en algunos puede dispararse más una conducta un día miércoles. Normalmente se cree que unas personas se ponen mal los fines de semana, ¿no? Porque son días libres. Sí, hay incidencia, pero también esto no es amerita que en otros días pueda haber presencia de malestar muy fuerte y paralizante, ¿ya? Acá mandamos a contemplar ciertas conductas que yo había mapeado. Sobrepensar acerca de la relación con su expareja. Sobrepensar acerca de los temas relacionados con su metas y logros. ¿Por qué se sentía tan frustrada? Obvio, si se proponía algo y no lo cumplía, ¿quién no se va a forzar? Y aún teniendo los medios, ¿no? Porque él tenía los estudios, tenía una buena posición en su trabajo, tenía un buen sueldo, ¿no? Tenía flexibilidad en horarios, que es lo que tanto muchas personas anhelamos, ¿no? Y que con eso nosotros tendríamos, pues, el pasaje comprado para hacer bastantes cosas que quizás por falta de tiempo o a nivel económico nos obstruyen o nos obstaculizan. Pero él no era ese problema. Y por eso se sentía aún más frustrado, ¿no? Número de veces que haya sentido culpa, también, era algo que a mí me gusta, le había mandado a mapear cuántas veces en el día sentía culpa. Número de veces que haya sentido cólera. Número de veces, esta es otra, a ver. Número de veces en la que procrastino una actividad. Número de veces que duermo después de las 11. Número de veces que siento descontento con mi cuerpo. Y número de veces en las que quiero dejar la terapia. Y le puse un, como esta fue la última etapa que él vino, en la tercera vez, él le puse un pensamiento, ¿no? Como para que se motive un poco más, la peor lucha es la que no se hace. Esta es una frase de Carlos, de Carlos Mars. Entonces, yo le incitaba a que él pueda trabajar en eso que le molestaba. Generar un cambio, ¿no? Pero parece que él, bueno, por otras razones no pudo continuar, ¿no? Pero acá él iba marcando, ¿no? Marcaba un palito, otro palito, otro palito, ¿no? Y puedes ir viendo muy panorámicamente cuáles son las conductas que se van disparando en cuestión días. Es más, este tipo de registros, este de aquí especialmente, es el que hace que la persona tome más conciencia de las cosas, ¿no? Porque a partir de aquí, el consultante ve y dice, oye, yo no sabía que sobrepensaba tantísimo. Yo no sabía que diez veces en el día lunes sobrepensé. Entonces, se asusta, se sorprende, ¿no? Se conmociona. Y eso es un clic para que el consultante diga, oye, sí, tengo que trabajar en mí. Porque estoy mal. O porque yo sé que esto se está saliendo del control. No es como yo lo esperaba. Entonces, esto de aquí, este tipo de registros, es un espejo para poder movilizar también a nivel de conciencia a nuestros consultantes. Vamos a ver otro. A ver, nosotros ya se los enseño después. Vamos a continuar. No sé si está acá alguna consulta, alguna duda. ¿Todo claro, chicos? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Ok, gracias. Listo. Vamos a continuar, entonces. Acá tenemos la PPT. Y vamos a ver las garantías de la observación. Procedentes del sujeto observado y procedentes del observador. ¿A qué se refiere con garantías de la observación? ¿Qué tanta información verás yo puedo tener a través de la auto-observación, a través de los registros, no? ¿Qué tan transparente puede llegar a ser esta información que estoy recabando? Cuando el sujeto, ya, es el mismo, el que se está observando, por ejemplo, en estos autoregistros, yo puedo tener ciertos obstáculos que van a manchar la garantía de la observación. Porque hay un tema que se llama la deseabilidad social, ¿no? Hay personas que, aun estando en terapia, no quieren mostrar quizás la realidad de los problemas que atraviesan. Y comienzan a falsear algunos datos, alguna información por ahí, y definitivamente la información está manipulada. Ese es uno. Dos, lo que les mencionaba hace un momento, que el consultante pueda tener justamente el registro al final de la noche. Y ahí perdemos información. Entonces, ahí también está alterando la garantía. Puede que también el consultante, al completar el autoregistro, se olvide de las instrucciones. Y nos topemos, por ejemplo, con un consultante que esté ansioso, o que tenga ansiedad, y le da vergüenza preguntarnos alguna duda, de repente, fuera de. Y no nos escribe, y no lo completa. Semana perdida de información. Entonces, así, hay varias situaciones que van a generar un obstáculo. Pero también son importantes que las tengamos mapeadas para estar en sobresalto, para tenerlas en cuenta, para que cuando estemos frente al participante, al cliente, nosotros podamos decirle, oye, ¿y qué tal? ¿Cómo lo completaste? ¿Hiciste esto? ¿Lo completaste así? Y yo era verdad. Ay, ok. No, doctora, sí, lo hice mal. No, ya. Vamos a apelar a su sinceridad. Pero son por varios motivos, como les estoy comentando. Y número dos, garantías procedentes del observador, ¿no? Que vienen a ser las expectativas y el entrenamiento. En primer lugar, a veces nosotros, como terapeutas, podemos tener un ego súper inflado. Y eso nos fue en contra, ¿no? Porque yo al pensar que yo sí sé registrar, que yo sí sé hacer las cosas, que nadie me tiene que enseñar, o no me sirve de nada leer un libro adicional, o tener información adicional a la mano que me pueda servir para complementar la que ya tengo, estoy colocando mi valla súper alta. Y al colocar mi valla súper alta, mis expectativas en consecuencia también lo son, porque yo voy a pensar que no me voy a equivocar, ¿no? Y que de repente yo le digo a mi consultante, tienes que completar este autoregistro porque lo tienes que completar. Y el consultante me dice, oye, no tengo tiempo para hacerlo. O me puedes dar otro tipo de autoregistro. Si fuera un autoregistro que realmente yo siento que no tiene una variante por ofrecer adicional, puedo tratar de negociar. Pero si por ahí yo puedo negociar otro tipo de autoregistro, pues bienvenido sea, ¿no? Porque recordemos que también es un proceso de adaptabilidad lo que es la psicoterapia de ambas partes. No solamente es un proceso de adaptabilidad del consultante hacia nosotros, sino también a nosotros, hacia ellos. Sin perder la esencia, ambos. Y otro punto que puede hacernos perder la garantía en temas de observación desde el punto de vista del observador, es el entrenamiento. Que a veces no vamos a estar tan entrenados. Y nos falta, como les mencioné, no es el ojo clínico, ¿ah? Porque el ojo clínico cae en una generalización de cosas, ¿no? Es este entrenamiento en estar atentos a las conductas, en estar atento a lo que dicen o hacen las personas, ¿no? En estar atentos en qué conductas me sirven para darle respuesta a mi motivo de consulta y de qué conductas no me van a servir para darle respuesta a mi motivo de consulta. Suenan puntos muy generales o muy amplios, pero son puntos que son sumamente cruciales desarrollarlos y que llevan bastante tiempo de entrenamiento. Nadie nunca termina de aprender, ¿no? Porque nosotros somos una ciencia. Y al ser ciencia, se va ampliando nuestros sistemas de conocimiento conforme pasa el tiempo. Es decir, vamos a ir aprendiendo más, 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 conforme vaya pasando el tiempo, porque va a ir avanzando la tecnología. Toda ciencia tiene tecnología. Y al tener tecnología, justamente va variando, porque la tecnología se renueva con el pasar del tiempo. ¿Ya? Listo. Vamos a continuar aquí. Y vemos, por ejemplo, aquí una tablita que nos habla acerca de la autoobservación, ¿no? Podemos ir viendo las características en el tiempo. Podemos apreciar cosas pasadas, presentes, concurrentes o futuro. Tipo de manifestación. Podemos ver la manifestación motora, fisiológica, cognitiva, experiencias subjetivas sobre tales comportamientos o construcciones globales sobre sí mismos y el mundo. Grado de accesibilidad. Es accesible, potencialmente accesible o no accesible, pero sí inventable, ¿no? O sea, aquellas personas que sean datos. Contrastabilidad. Contrastable mediante criterios externos. Contrastación intrasubjetiva. Y nivel de inferencia del evaluador. Puede ser directa o puede ser indirecta. Nosotros podemos inferir en base a lo que vemos, tal cual, en el consultante o en base al autorregistro también que se genera. Eso sería de manera indirecta. Ya, todavía no he terminado. Vamos a ver un punto que quedó pendiente de la clase pasada también. Y es que nosotros vimos cómo realizar la entrevista y cómo realizar también parte del informe psicológico la sesión pasada. Pero nos estábamos olvidando un poquito de contactar con la evaluación funcional. Que no es lo mismo que análisis funcional, ¿no? Porque un análisis funcional es una herramienta clínica que nos permite enmarcar de la mejor forma un comportamiento. Y se da estrictamente en contextos de laboratorio, ¿no? Lo que nosotros hacemos o lo que los psicólogos hacemos es una evaluación funcional, que es diferente, ¿bien? Pero es justamente lo que nos queda pendiente ver el día de hoy. Y antes de poder ingresar a explicarles a través de un cuadro, me gustaría que podamos ir detallando cuatro conceptos importantes. En primer lugar, la conducta se compone de tres puntos que son cruciales. La primera es el antecedente, la segunda es la respuesta, y la tercera es el consecuente. Estos tres puntos que lo hemos visto en la clase número dos nos van a permitir conocer de qué forma se mantiene el comportamiento, ¿bien? De qué forma el comportamiento sigue vigente hasta la actualidad. Y estos tres puntos a la vez se subdividen en otros puntos más. El antecedente lo podemos ver de manera externa o de manera interna. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona camina por la calle y percibe el perfume que su mamá, que ha fallecido, usado? El percibir el perfume, o sea, el perfume sí es el estímulo externo. Y el estímulo interno puede ser... Ese es el perfume de mi mamá. Ese pensamiento puede ser el estímulo interno. ¿Bien? Y esto, ambos, se va a dar en un contexto. Se va a dar en un espacio físico. Por ejemplo, esto de aquí pasó en la calle, a las tres de la tarde, en la avenida Perú. ¿Ya? Ahí pasó, en la cuadra 40. Listo. Para ser mucho más específicos. Pero tiene dos puntos, ¿no? El externo y el interno. De otro lado, está la parte de las respuestas. Y en la parte de las respuestas, nosotros lo partimos en tres. La respuesta cognitiva, la respuesta fisiológica y la respuesta motora. Vamos a continuar el ejemplo. Y puede ser que, como recientemente esta persona perdió a su mamá, a nivel fisiológico comienza a tener respuestas como que su corazón palpita más rápido, siente que las manos le sudan. Y, curiosamente, venía con tanta hambre que de la nada se apagó su hambre. Sintió que su estómago lo estrujara. ¿No? Y sintió náuseas en consecuencia. Esa es la respuesta fisiológica. La respuesta cognitiva, tentativamente, podría ser ¿Por qué mi mamá falleció? El mundo es cruel. ¿No? Mi mamá no debió fallecer. ¿Por qué no fallecen las personas que cometen delitos? Estoy muy molesta con lo que está pasando. Y aquí también podemos contemplar las emociones, pero recordamos que las emociones se pueden evidenciar a través también de pensamientos, como lo estamos viendo. ¿No? Podemos de repente contemplar las emociones preguntándole a esta persona qué sintió, cómo se sintió en este momento, y probablemente nos diga que se sintió con ira, se sintió con tristeza. Y en el plano motor, ¿no? Vamos a colocarle que agarró el celular e ingresó al chat que tenía con su mamá en WhatsApp. Y se puso a reverto a su conversación para sentirla más cerca. ¿No? Situación o respuesta motora que ya ha realizado anteriormente. En el consecuente a corto plazo, porque los hay de dos tipos, a corto y a largo plazo, a corto plazo, esta situación de agarrar el celular le causa tranquilidad. Se siente que su mamá le está escribiendo. Pero claramente no es así. Y a largo plazo esto le genera más intranquilidad. Porque está pendiente de las fotos de su mamá, está pendiente de lo que hablen de su mamá, cada vez que tiene una reunión familiar ella mete el tema de su mamá, ¿no? Etcé, etcétera. Este es un gráfico, para que ustedes puedan, un gráfico verbal, porque a continuación la vamos a ver plasmado en un gráfico tal cual, para que ustedes puedan contemplar una forma muy didáctica de cómo ir instaurando, ¿no? Esta evaluación funcional, que es muy importante, porque nos va a permitir conocer más de cerca la historia de vida del consultante. Y hay otro punto, que es el cuarto, un cuarto concepto, que es la historia de vida. Todos los seres humanos tenemos una historia de vida. Todos. Mi historia de vida no es la misma que la de ustedes, ni tampoco la de ustedes entre sí, porque cada uno ha estado expuesto a un mundo distinto, a experiencias diversas, y a formas de crianza distintas. ¿No? Entonces, nuestra interpretación de estas experiencias, o nuestras interpretaciones, de estas vivencias, hacen que uno genere pensamientos, emociones, sentimientos, posturas, y percepciones frente a la vida. Eso viene a ser mi historia de vida. Para entenderlo a lo mejor, imaginando que ahorita hay un terremoto. La historia es que hay un terremoto. La historia es compartida. Todos vamos a experimentar terremotos en los que estamos aquí en Perú. Y de acuerdo a mi historia de vida, yo voy a responder al terremoto. Yo me voy corriendo. Antes yo no tenía miedo, pero frente a un evento determinado, comencé a tenerlo mucho temor. Por ahí habrán algunos que se quedan. Por ahí habrán otros que salgan corriendo y gritando. Por ahí habrán otros que salgan llorando o que se queden paralizados llorando. Porque esa es nuestra historia. Es nuestra historia de aprendizaje. Y esta historia de aprendizaje puede servir como una variable disposicional dentro de lo que es una evaluación funcional. Y una variable disposicional es una variable aprendida por experiencias pasadas o porque tienes una condición, por ejemplo, económica X, o porque tienes una condición de enfermedad Y. Por ejemplo, una persona que tenga diabetes y va a sesión porque come tantos dulces que no sabe cómo controlar la ingesta de dulces. Yo no le puedo quitar la diabetes. Su variable disposicional es la diabetes. Eso lo va a tener porque es una enfermedad crónica, tiene que tomar sus pastillas. Yo le puedo ayudar a enseñarle hábitos de cómo consumir mejor los alimentos, trabajando de la mano, por ejemplo, con un nutricionista. Pero yo no le puedo quitar la diabetes. Una persona que venga en condiciones económicas bajas, yo no le puedo mostrar su calidad de vida. Yo no puedo ir y decirle, mira, sabes que todo a mí son los mensuales para que tú subsistas. No. Y lastimosamente esta variable disposicional de condición de vida de un sector económico bajo va a generar también obstáculos en el cambio de las personas porque la terapia es cara. La terapia en cierto punto es que la exista porque es muy cara. ¿Bien? Entonces, hay otros que de repente ofrecen más barato, ¿no? O hay personas que también colocan costos sociales, pero también hay que ver la calidad de lo que vas a comprar. Es como que te compres un short que está cinco soles a uno que está de repente cien soles y el otro tiene protección UV, no sé, tiene otro tipo de tela que no te araña, que no te hace sudar y el otro sí, te araña, te hace sudar. Variar porque la calidad es distinta del producto, lo mismo pasa en los servicios de salud también, es igualito. Entonces, esa variable disposicional yo no puedo trabajarla. Y la historia de aprendizaje al final es una variable disposicional que yo no puedo trabajar, yo no puedo tener acceso a su pasado, pero sí puedo trabajar lo del presente, a enseñarles a que, por ejemplo, aprendan conductas nuevas, ¿no? Entonces, frente a esto, vamos a ver un ratito, la conceptualización del caso y X, esta personita viene a sesión y me dice, ¿no? Quiero mejorar porque soy ansiosa. Ya vemos que está fusionada con la situación. Soy ansiosa, ¿no? Acá se viene con un sticker grandote, soy ansiosa. Y es que la ansiedad de verdad que es una emoción, pero que cuando se desregula en algunas personas hay que tener bastante miedo para entenderlas porque sí que desregula de una manera muy fea que la persona puede llegar a pensar a matarse porque es tanto lo que puede llegar a pensar, es tanto la activación fisiológica que puede llegar a comprometarse que no tiene que no tiene un control de él, ¿no? Entonces, hay que entender que normalmente las personas que vienen con temas de ansiedad van a tener ese tipo de verbalizaciones, soy ansioso, soy ansioso. Y enviamos un poquito las variables disposicionales o las variables relevantes en los antecedentes. Dinámica de relación entre mamá y hermana, comentarios hacia la forma de ser de Lupe, que le puso el nombre, frente a los conflictos. Esta persona se dejaba llevar mucho por lo que le decía su mamá y su hermana y sentía sentimiento de culpa cuando no hacía lo que ellas querían que haga. Cuando estamos frente a problemas de ansiedad, en la mayoría de casos, traen desgaste o debilitamiento en lo que son habilidades sociales. Toma de decisiones, asertividad, solución de conflictos y esa personita lo tenía bien marcado. Y decía, ¿no? O sea, frente a esta situación soy especial, yo me molesto rápido, no me gusta el conflicto, o sea, se había fusionado con estas verbalizaciones y buscaba siempre apoyo en la toma de decisiones con su familia. Tiene una historia de vida de exigencia académica y laboral. ¿No? Terminó el colegio, empalmó ahí mismito con una universidad, terminó la universidad, empalmó ahí mismito con un trabajo que ni siquiera le gustó, lo encontró porque, en fin, porque quería trabajar ya que sus compañeros estaban bajando. O sea, su nivel de exigencia nubla, que pueda, valga la redundancia, elegir bien su carrera, elegir bien su situación, lo que quiere para ella realmente y lo que le gusta, ¿no? Entendiendo que una carrera pues tiene un montón de especialidades o de rubros en los cuales te puedes desenvolver y no necesariamente tenés que usar todas o tienes la especialidad en todas o la expertise. Y esto, no había marcado, no me gusta el conflicto, no me gusta el conflicto, esto era como un sello para que esta persona pueda hablar y dar su punto de vista. Tenemos aquí el ABC, lo que les mencionaba, ¿no? Antecedente, respuesta y consecuente. Listo. ¿Qué pasaba? Mientras estaba trabajando en su casa porque decía remoto sucedía esto, ¿no? El externo. ¿Cuáles son sus estímulos externos que activan en ella ciertas cosas? Como trabaja en el área comercial de una empresa, a ella no le gusta trabajar en el área comercial, pero fue el trabajo que encontró, ¿no? Y no le gusta, no le gusta tanto tener que vender cosas por ende no disfruta mucho su trabajo, Pero no se siente tan comprometida o no se siente tan satisfecha con lo que hace. Entonces, externamente recibía solicitudes de clientes. Esto hacía que ella comience a activar ciertas cosas. Le subía las metas. Acá he tratado de resumir algunas cosas, ¿no? Porque en realidad esto se hace uno por uno. Le subían las metas. Le decían tienes que tener más clientes, tienes que vender más cosas, tienes que retener a tal cliente. Los jueves de reuniones. Los jueves, cada vez que tenía reunión, el día miércoles, día martes, venía pensando, venía pensando, y esto no solamente pensaba en el trabajo, en el horario laboral, también lo pensaba en su casa. ¿Cómo va a ser? ¿Qué me van a preguntar? Seguramente me van a hacer una observación porque no llegué a la meta, etc., etc. estímulo externo. Al pensar todo esto, desemboca una respuesta interna, ¿no? No quiero estar en la reunión porque no tengo una novedad, porque no he trabajado bien, o porque simplemente no he tenido un cliente adicional. ¿Qué pasa a nivel fisiológico? Movié las piernas, respiración acelerada, sudoración palmar, dificultad para dormir, no dormía. Es más, en sus relaciones interpersonales tenía también deficiencias en esos momentos porque generaban conflictos, ¿no? Sobre lo que le decían, sus respuestas eran un poco irascibles, ahí estaba la voz, se generaba ahí este, grestas con su mamá, con su hermana, entonces tenía un problema que no solamente era en el ámbito laboral, sino que ya estaba instaurándose en otras áreas. Y cambió en el apetito porque no comía, ¿no? Normalmente en el tema de ansiedad se cierra el estómago, se cierra, no comía. Alguno que otro que sí le da ganas de comer, pero es como un saco. Y esta respuesta al ser fisiológico, porque sabemos que el estómago es un músculo, ¿no? El músculo se contrae tan rápidamente que tú puedes pasar de tener un montón de hambre a no tener hambre en un segundo y tener asco incluso, o vómitos, náuseas, ¿no? Porque se contrae de la nada muy fácilmente. Y luego tenemos la parte cognitiva, ¿no? Al ser jueves, o sea, martes, miércoles, jueves, eran su suplicio. Ella esperaba los viernes. Cuando llegaba la viernes era, ya puedo respirar porque no voy a tener esta presión, ¿no? Ese viernes para que pase todo, no tengo nuevos clientes, sé que a mí no me gritan como a los demás porque ciertamente no le gritaban como a los demás, ¿no? Algunos compañeros, algunos compañeros sí cumplen, ¿no? Algunos, pero su cara cognitiva era, no sé, hay un dibujito donde, un dibujo animado donde el niñito tiene una cabeza inmensa, así estaba, ¿no? De manera gráfica, o sea, pensaba bastante. Estos solamente son algunos de las condiciones que se presentaban en aquel momento y en la parte motora era que permanecía en la reunión ya sea de manera virtual o presencial, o sea, sí, sí se ha llegado a conectar y eso es un factor protector, queramos o no, porque vamos a encontrar consultantes que tienen conductas evitativas o de huida o de escape, ¿no? Se van a evitar la reunión, se me fue la señal, por ahí que se inventan algunas cositas o un trato de no ingresar, en cambio aquí sí, ella llegaba a entrar. ¿Qué pasaba? A corto plazo había una ligera tranquilidad, pero a largo plazo se volvía a repetir todo, ¿no? Todo, todo, todo. ¿Dónde yo tendría que trabajar más aquí, por ejemplo? ¿Tendría que trabajar más acá? ¿Tendría que trabajar más aquí? ¿No? ¿Tendría que trabajar en concientizar que a corto plazo no le está dando tan buena, tan buen resultado, ¿no? lo que está generando y que a largo plazo hay una incidencia considerable? En lo motor, no tanto, porque es una respuesta que va bien, ¿no? Se está conectando y está dentro de lo virtual. Acá sería diferente si, por ejemplo, la consultante mencionara que genera excusas para no conectarse. Ese sería el motor no conectarse porque genera excusas y ahí también tendríamos que trabajar, por ejemplo. Pero acá la parte motora no es que tenga que escuchar mucha vista, ¿no? Ojalá no podemos cambiar esto porque es parte de su trabajo y también es importante que nosotros podamos direccionar hacia lo que es importante para esta persona. Claro está que su trabajo no le gusta. Claro está que al no tener gusto por el trabajo su ganas de quitárselo de encima va a ser más alta todavía. Y eso es algo que esta persona no lo está contemplando y por eso es que es más dura consigo misma. Tú tienes que generar buenos números, tú tienes que tener más clientes, tú tienes que hacer o decir esto. Es más dura, es más exigente, te genera más culpa porque la exigencia trae consigo culpa en la mayoría de los casos. Entonces acá donde tendríamos que trabajar es esta parte, es esta parte y es esta parte de acá. Esa es una forma. Yo de verdad les comparto esto que es algo muy personal. Yo trabajo de esta forma, les enseño el cuadro, pero no se trata de hacerlo por hacer. En realidad hay que formarse también en temas de evaluaciones funcionales, ¿no? Hay que saber porque hay un montón de conceptos que están ahí inmiscuidos y que es bueno que podamos darle la visibilidad pertinente, ¿no? Porque son conceptos que no se han creado por crearse, sino porque responden a una necesidad de explicar algo. Yo les muestro, les enseño terminando el proceso evaluativo cuando les decían que yo no entrego informes por esta razón, porque me toma el tiempo de hacer conducta por conducta, ¿no? Y explicarle bien. Para que esta persona no diga soy ansiosa, ¿no? O para que esta persona no diga tengo un problema o tengo una patología en el fondo, sino más bien para que pueda comprender su historia de vida y para que pueda comprender cómo está funcionando y cómo tenemos que trabajar, porque de ahí es que se desliga los objetivos terapéuticos y se los voy a compartir en el tiempito que me queda. A ver. Bueno, acá hay algunos factores protectores, ¿no? Trabajo estable, buena relación con sus padres y su hermana, apoyo de su mamá, tiene una carrera profesional finalizada, tiene su ordenamiento económico, sus necesidades básicas están cubiertas, tiene motivación para poder continuar en la vida, tiene el apoyo de su enamorado y es consciente de lo que le sucede, consciente del 100% de esta muchacha. Entonces, tiene más adherencia. Los objetivos terapéuticos, entender el funcionamiento de las emociones y especialmente el de la ansiedad, psicoeducación, fomentar el pensamiento flexible frente a las exigencias a través de la discusión cognitiva, que es una técnica que se trabaja desde la aceptación y compromiso, trabajar el trato autocompasivo también, incentivar la práctica de habilidades sociales, ¿no? Que pueda tener la capacidad de decir, oye, ¿sabes qué? Lo que tú me estás diciendo no me gusta, yo no lo voy a hacer, ¿no? Porque sea malcriada o que sea maleducada, sino es que no me nace hacer. Clarificar valores y metas, también que es un tema pertinente en ACK, y disminuir las conductas evitativas y buscar exponerla más a lo que teme, ¿no? Que es básicamente el estar bajo observación, el estar frente a juicios. Entonces, esto de aquí nos sirve también para ir brindándole al consultante algunos puntos que queremos llegar a trabajar con él o con ella, ¿no? Y no ve que, y no tiene esa sensación de que va a ir con el camino apagado, ¿no? Sino que tiene por ahí unos parolitos que lo va alumbrando. Buenas noches, ¿qué libro nos recomienda leer? Hay varios, Doris, yo se lo voy a pasar a Arnold el día de mañana, probablemente, o el lunes. Yo le he pasado también algún material a él, ¿no? Hay un libro que también le he pasado acerca de, me parece que ya lo ha compartido, al inicio lo mencionó, de repente te conectas un poquito tarde, sobre lo que es evaluación psicológica de Fernández Ballesteros, le recomiendo que lo puedan dar una ojeada, es un libro muy completo, ¿no? Es muy grande también y a veces entiendo que leer en PDF como que nos cansa un poco la vista, ¿no? Por ahí quizás si es que están muy interesados en leer, hay algunos lugares donde te lo imprimen, te lo empastan como si fuera un libro de verdad, ¿no? Puede ser una opción porque, seamos sinceros en nuestra coyuntura real, los libros de psicología son sumamente caros, ¿no? Y los que están ahorita saliendo, que son bastantes libros que salen a por montón, especialmente en Estados Unidos y especialmente también en España para los hispanohablantes, son caros, no bajan de los 80 euros, ¿no? Un solo libro, nada más. Pero por ahí, pues, nuestro Robin Hood cibernético en lo que respeta a la librería digital nos ayuda a poder amortiguar estos, estos, este, estos gastos, ¿no? Que a veces no los prevemos. Hay un libro y hay una psicóloga que es, yo la considero muy buena, es María Jesús Forzán, ella es una psicóloga que trabaja en la Universidad Autónoma de Madrid y dicta clases sobre conductismo, ¿no? conductismo puro. Es un, es muy radical. O sea, ella no acepta la, la AC, ella no acepta las terapias de tercera generación, ella solo se centra en conductismo tal cual, pero nos sirve justamente para poder enmarcarnos y conocer los principios reales del conductismo, ¿no? Que de ahí se genera y de ahí se desperten todas las tecnologías actuales que tenemos con respecto a lo que es la psicoterapia. Libros de Skinner también si te quieres empapar más, ¿no? Es que es el padre del conductismo y tiene un montón de libros importantes que puedes ir revisando y he compartido en la segunda sesión, en la tercera, si es que no me equivoco, libros sobre ansiedad y depresión para que por ahí también podamos echarle un vistazo desde el punto de vista de AC, ¿no? De aceptación y compromiso. Va a variar también la literatura que uno escoja en relación al modelo que uno va trabajando, ¿no? Quizás yo puedo recomendar de conductismo desde el AC, pero quizás a ustedes no les convenza ese proceso y están en todo su derecho también de buscar ya de manera más independiente los libros que consideren necesarios para poder formarse más. Entonces, chicos, espero que les haya sido de su agrado estas seis clases que hemos tenido. Para mí ha sido un gusto poder compartir las sesiones con ustedes gracias a las personas que han compartido sus dudas, han participado en clase, de verdad que eso nos ayuda bastante a los docentes para sentir que hay personitas detrás de, ¿no? Y no solo somos nosotros conversando o hablando acerca de un tema. Bien, les mando un fuerte abrazo y espero que tengan una bonita noche, cuídense bastante y ya nos vemos en otra oportunidad. Gracias.